Me separé de ti, ahora sí, me voy a otro brazo Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Y quito el corazón como se ve en los míos, ¿cómo lo bailas? Y sé Se animó a ti para querer otra mujer Se animó a ti para buscar otro amor Se animó a ti para querer otra mujer Se animó a ti para buscar otro querer ¿Dónde está la gente buenochilana? Que no me la serviza La familia Ramírez ¿Dónde está la familia Ramírez? Para Ramírez, ¿qué no está Ramírez? Para Nelson Santos, para Silvio Ramírez John Ramírez, el ingredido, estoy usando, gracias Y la gente más alero Con la mano, arriba la manito, arriba la manito, arriba, eh Eh, eh, sanguchito, 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 sanguchito Eh, sanguchito, 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 sanguchito Y la gente, ¿cómo se baila? La familia Ramírez, el ingredido, sanguchito, 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 sanguch Si estoy tomando, si estoy llorando, es porque tienes otro cariño Solo te pido que nunca olvides, porque te quise con todo el alma Porque te amaba con todo el alma La gente sabe que estoy tomando, estoy llorando por tu abandono Pero no sabe que esta mi vida se va acabando poquito a poco Se va acabando aquí en Chilca Ancholita, chocando mi vida, lloró Lique Santos, Vallarta, familia musical Para mi familia todo, y la chana es arriba Y la chana es arriba Yo estoy tomando, si estoy llorando, es porque tienes otro cariño Solo te pido que nunca olvides, porque te quise con todo el alma Porque te amaba con todo el alma La gente sabe que estoy tomando, estoy llorando por tu abandono Pero no sabe que esta mi vida se va acabando poquito a poco Se va acabando aquí en Chilca ¿Cómo se mueve la chana? ¿Cómo se mueve la chana? ¿Cómo se mueve la chana? Y toda la gente sabrosa Y esta primicia Primicia, primicia, primicia Borrachito Enamorado Si yo paso por tu puerta muy borracho Si yo paso por tu casa, huasca Será porque todavía te amo Será porque todavía te quiero Será porque todavía te adoro mujer A pesar que me engañaste A pesar que te fuiste con el chofer Pero te sigo amando Pero te sigo amando ¿Y cómo se mueve la chana? ¡Más amado! ¿Qué tal es la canción? ¡Muja, mi amigo! ¡Primicia! ¡Primicia! ¡Los planos nuevos! ¡Alcalino Grande! ¡El cantante de Néstor Plata más súbita de Caru! ¡Y la que no se rí! ¡Eh, eh, la que no se rí! ¡Eh, eh, la que no se rí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Buenas, Julio! ¡Buenas, Julio! ¡Buenas, Julio! ¡Buenas, Julio! ¡Buenas, Julio! Si yo paso por tu puerta muy borracho Tus amigas me preguntan por qué tomo Será porque todavía yo te extraño Será porque todavía yo te amo Borracho perdido me dice la gente No me importa que hable porque tomo Porque todavía yo te extraño Será porque todavía yo te amo ¡Y las chicas, y las chicas, y las chicas arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Y arriba la cerveza! ¡Dónde está la gente, la gente cantilera! ¡Somos cifras, genéticos! ¡Y quita, corazón! ¡Ahora es la chicas, y las chicas! ¡La chicas, y las chicas! ¡Y quitos, y quitos, y quitos! ¡Y arriba, y arriba! ¡Y por lo que, por lo que, por lo que, por lo que! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cintura, cintura! ¡Eh, eh, eh, eh! Si yo paso por tu puerta muy borracho Tus amigos me preguntan por qué tomo Será porque todavía yo te extraño Será porque todavía yo te amo ¡Doce! ¡Y para la cintura! ¡Somos cintura, 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 cintura! ¡Hola, ven, eh, eh, eh! ¡Hola, ven, eh, eh, eh! ¡Hola, Julio! ¡Política, Política, Política! ¡Política, gracias! ¡La ven, eh, 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 eh! ¡La familia Mello! ¡¿Cómo está la familia Mello? ¡Esto es mi muy bello! ¡Ya me dejo eso, Ruyo Mello! ¡Política, Política, Política, Política! ¡Ya me deje! ¡La familia Mello! ¡Un, dos, treinta, e, treinta, e, treinta! ¡Eso es mi sueño! ¡Política, Política, Política! ¡Eso sí! ¡Colonia y BCB! ¡Carlitos Panadores! ¡Oígame! ¡Y que me dice que vamos a tocar hasta que vayamos a tomar desayuno, caldo de cabeza caldo de cordero, caldo de gallina ¿Después de esto qué? Por supuesto Todos los caldos, todos los caldos Para mis amigos de ¡Alianza Chirca! Oye, mi primo últimamente lo veo con puro hombre, nada más ¿Qué pasa, primo? Me está haciendo dudar Cuidado que somos claros, somos masa Somos de la gremia, somos masa Yo tengo arete, pero tú no tienes nada pero es insolapado, primo Por mi madre, está con roche ¡Chicricázelo! ¡Eres chicozolo, cózolo! Bueno, chicos La gente, Lina La gente para mi compadre del Puerto de Hilo Puerto de Hilo presente Maestro Jorjito Malabeno está pidiendo al señor Inque Santos Voy a olvidarte el pañalito Y luego viene la chiquita Hay una chiquita de 16 añitos Ahí está Van a escucharle como canta esta niña 16 años Virgen No sabe lo que es un beso Sabe muchos besos Esta canción que dice Voy a olvidarte Para la gente de Hiloquita dice No paremos pero mentales Me la canción No paremos, que no te ay400 Para lo que es un beso Para la familia Mi argentina Se viga Vamos a hacer Y formación Devon Los superjab ellos Arriba, palmas, palmas, arriba Tomaré y cantaré por tu adiós Que te daré solito No tendré aquí contarle Ni sufrimiento a mis penas Solo yo sé que sentiré Voy a olvidarte Solo yo sé que sentiré Voy a olvidarte Solo sé que te voy a olvidar Porque fuiste mal en los buques Oye, blanca, madre La familia está arriba de la madre Y palmas, palmas, arriba Palmas, palmas, arriba Palmas, palmas, arriba Tomaré y cantaré por tu adiós Que te daré solito No tendré aquí contarles Y sufrimiento a mis penas Solo yo sé que sentiré Voy a olvidarte Solo yo sé que sentiré Voy a olvidarte Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba ¿Dónde están? Dejame ver a los riquitos Y las cuentas riquitos Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así El gusano lo mata así Lo mata así Lo mata así Esa mujer me ha caído un gusano Uno, dos, uno ¡Eh! 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 ¡Eh tú! Quiero más lágrimas ¡Marlicia! Quiero más súplicas Porque siempre me engañabas ¡ Bueno, Julio y Marlicia! ¡En la hora! ¡Chil y Maricia! ¡Uh! ¡No! ¡Eh! ¡Se os ven! ¡Masas son las miembras! Cuanto tiempo yo te quise, cuanto tiempo yo te amaba Siempre, siempre me engañabas y de mí tú te burlabas Pero todo se ha acabado, nuestro amor se ha terminado Pero todo se ha acabado, nuestro amor se ha terminado Cómo te quiero Dios mío, cómo te amas a coger Cómo te deseas, cómo te deseas Ya no quiero que me ruegues, ya no quiero que me llores Porque todo se ha acabado, por culpa de tus engaños Ya no quiero que me ruegues, ya no quiero que me llores Porque todo se ha acabado, por culpa de tus engaños Ya no quiero Loli Men, y que santo Vallarta Ya no quiero su niña musical Allá, y arriba se mueve, se mueve la cintura, cintura, cintura Cintura, 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 cintura Iquitos, cómo te gusta la cochinada, la gente de Iquitos, Dios mío Cuánto tiempo yo te quise, cuánto tiempo yo te amaba Siempre, siempre, siempre me engañabas Y de mí tú te burlabas Pero todo se ha acabado, nuestro amor se ha terminado Pero todo se ha acabado, nuestro amor se ha terminado Ya no quiero que me ruegues, ya no quiero que me llores Porque todo se ha acabado, por culpa de tus engaños Ya no quiero que me ruegues, ya no quiero que me llores Porque todo se ha acabado, por culpa de tus engaños Y de mí, de mí, de mí Y chúpalo, y chúpalo, y chúpalo, y chúpalo Buscaré, profundo de un licor, fue por tu culpa, cholita linda Fue tú Fuerte de hilo, la gente huele, fue de hilo Fue la mala, ay, 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 ay Fue la mala, ay, ay, ay Fue la mala, ay, ay Fue la mala, ay, ay Buscaré, refugio en el licor, no soporto más tus engaños Quiero acabar con los recuerdos, está consumiendo mi vida Quiero acabar con los recuerdos, está consumiendo mi vida Voy a buscar, refugio en el licor, por tu culpa, cholita linda Y arriba, y la mano arriba, ay, 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 ay Buscaré refugio en el licor, no soporto más tus engaños Quiero acabar con los recuerdos, está consumiendo mi vida Quiero acabar con los recuerdos, está consumiendo mi vida Y si tú no vienes, yo me moriría, en el más allá te estaré mirando Porque tú me engañas, por eso te burlas, pagarás mi caro esa cremita Porque tú me engañas, por eso te burlas, pagarás mi caro esa cremita Y si tú no vienes, yo me moriría, en el más allá te daré mirando Porque tú me engañas, por eso te burlas, pagarás mi caro esa cremita Porque tú me engañas, por eso te burlas, pagarás mi caro esa cremita Porque tú me engañas, por eso te burlas, pagarás mi caro esa cremita La gente de Iquitos La gente de Iquitos, Iquitos Chiclayo, Trujillo, Guarochirí Alianza Chilca Nos quedamos hasta las 6 de la mañana chicos Nos quedamos hasta las 8 de la mañana Si es posible hasta... Señoras y señores, con el debido respeto que ustedes se merecen Para la gente de Chilca Hemos traído un cargamento musical Sabemos que el señor Iquitos promociona Toda la música tropical andina La gente de Puerto de Hilo Presente, la gente de Puerto de Hilo La primera guitarra del señor Jorge Malaber Quien no lo ha conocido, Jorge Malaber Trabajó con los supergenéticos Trabajó con la banda G Trabajó con la rebelión G Último estuvo trabajando con Anita Santibáñez Pero, él dijo Mis raíces empezó con la música tropical andina Voy a volver con Randy Estamos trabajando ya Mes y medio asaltándome Señoras y señores Para todos los amigos Para toda la gente bonita de Chilca La voz De la rebelde del Cusco La pequeña Carlita le dice Dilema en un vaso de licor Escúchenlo Escúchenlo porque Tiene timbre vocal Nosotros veníamos de Cusco Y una niña subió al carro vendiendo Machca Kiwicha Y era ella Señor, quiero cantar Y le dije ¿Sabes cantar? Sí, vamos a Lima Y miren, fíjense lo que me dio la sorpresa esta niña Diceño Y comenzó a cantar Escúchalo Aquí está La pequeña Carlita Le dice para ustedes La gente de Chilca Vamos maestro Marque por favor Maestro Marque, Marque Marque Muchas gracias Y vamos a la gente de Chilca Con las manos arriba Y eso sí En un vaso de licor Quiero olvidar mi dolor Quiero olvidar mi dolor ¿A quién te amo? No me quieres Con su amor Quien yo amo No lo quiero Mal sufrir Él me ama No lo quiero